Oh yeah, República Dominicana Y arena, no quedamos hasta el amanecer Ella es blanquita pero le gusta comer su sol Hey, me encanta este bikini como menea Historia del tiempo, papel del tiempo Ay, mírame a la Caribe que no miento Esto es totalmente en vivo Fifty on play, como es que dice El día acaba playa y arena Y la vamos a pasar muy bien Playa y arena No quedamos hasta el amanecer Como se vuelve sirena Vamos a involucrarnos en la arena Vamos a ir con una duda tan buena Que no te temprana Cuando tú mueves esa cadera Oh, historia del tiempo, papel del tiempo Ay, mírame a la cara Todo el mundo cantando El día acaba playa Vuelve en su casa La vamos a pasar muy bien Playa El que vino a poner la movie en play Que se ve como un trago Ahora mismo, vamos a ir Let's go, let's go, let's go Oh, 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 oh El día daba playa y arena Mira, vamos a pasar muy bien Playa y arena No quedamos Todo el mundo en su casa, ¿cómo es? El día daba playa Tipee, on play On play, on play Muy bien, muy bien Playa y arena Hoy se va a beber día duro Todo el mundo con su trago Todo el mundo Desde tu casa A beber Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Exacto Presenta, human diesen Let's do it Come on Yeah Por esa cocini Yo te pido pelé belito Ay, por esa cocina Yo te pido pelé belito Ay, por esa cocina Yo te pido pelé belito Yeah Por esa cocina Yo te pido pelé belito Pelé belito Come on, it's it Am�� o hay Sención que te llame Reggie, tú me besa Y con el to, con el to, con el to Y Basta yo le doy Y sale campi Con el toco jamito Basta yo le doy Oye Y Por esa cosita Yo te prendo pa' el levelito Como una linda Ay, tú me tienes rapidito Dile como tienes Y esa que me diga Y tú me tienes rapidito Y tú me tienes rapidito La gente te chale por favor Y tú me tienes rapidito Let's do it, come on Oye Por esa cosita Yo te prendo pa' el levelito Como quien dice Por esa cosita Yo te prendo pa' el levelito Ay, por esa cosita Yo te prendo pa' el levelito Por esa cosita T 500 Y si tenés nigga $90,000 Y si tenés nigga Si tienes meses ya me pese y si una vez se pongan Y si te cojas, y lo me cojas, y go, 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 go Cuando yo le doy, sale caminando con Jankito Cuando yo le doy, oye Ay, mami, ¿qué es lo que tú dices? A mí me la nota, tú lo dices Y si no te hagan tiempo, no, no, y ninguno te llega Tú llegas a meter la pared La mujer es dura, me me pedí la pared La mujer es dura, me me pedí la pared Y a mí me gustan así Ahí por esa cosita Esto es en vivo Ahí por esa cosita Esto es en vivo Lo que se siente orgulloso de trabajar en telepufones TV on play TV on play Si te cojas, y te llaman, me y tú una vez se pongan Toma, 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 bueno Si te llaman, me y tú una vez se pongan Toma, 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 toma Cuando yo le doy, sale caminando con Jankito Cuando yo le doy Todo el que vive en República Dominicana sabe que se va a la luz No ha pasado nada, empezó este show fue, oye, ¿cómo dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Y ella, ella no es cotizada Y la pan puerta del caballón Se la da, ¡Vamos! ¡Que lo escuchen los vecinos, los vecinos! ¡Y ella, ella no es cotizada! ¡Vamos! ¡Que los vecinos se levanten! ¡Y la pan puerta del caballón! ¡Vamos! 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 A sudar se ha dicho, levanten acá los vecinos, eso no es nada de él. ¡Vamos allá! ¡A sudala tú y Magotas! ¡Vamos allá! Este es un party gracias a la performance It's more pain Tú tienes eso que me gusta y tú lo sabes Cuando estoy enfermo tú eres mi árabe De mi celular tiene la clave Y de mi corazón Y tienes eso que me gusta y tú lo sabes Digo donde te filmo para casarme Para las lunas de miel tengo el pasaje Y para que nunca baje Báilas a su calor que me agota Que la música canciona que el borró Y para que nunca baje A piccarte como peso Baila tú Baila tú Y si tú estás buena Como dice Let's go Tú 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 Creo que la música se nota Y de mi celular Y tiempo apartamento Como dice Tú 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 Creo que la música se nota Y de mi celular Y tiempo apartamento Bailando fue que la conocí El padre ya le dio pa' mi pie Bailamos a la ciudad donde manda Y nos fuimos a encontrar Bailamos a la ciudad, una laguna Ay, como tú, no hay una Como tú, como tú Dale, mande a dos Y de mi celular, te pide la clave Y de mi apartamento, huele la huella Y de mi celular, te pide la clave Y de mi apartamento, huele la huella Baila, te pide la soledad, huele la huella Ay, como tú, no hay una Aprende el campo, huele la huella Baila, 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 baila Y de mi apartamento, huele la huella Baila, baila, baila Y de mi hermano, te pide la huella Tú tienes eso que me gusta y tú lo sabes Cuando yo estoy enfermo, tú eres mi jarabe Y de mi celular, te pide la clave Y de mi corazón, te pide la huella Y quien es eso que me gusta y tú lo sabes Y yo de dónde te fuimos pa' acá, sabes De la luna de humilde, a mi chulas Cantando conmigo, huele la huella ¡Suscríbete al canal! 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 Recuperar, todo va a estar bien, bebé, todo va a estar bien, bebé, enfocarme en los detalles, fuego, 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 bebé. Oh, bebé, el maestro Milo Peñalón, oh, bebé. Y todo va a estar bien, bebé, todo va a estar bien, bebé, te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar. Todo va a estar bien, bebé, todo va a estar bien, bebé, enfocarme en los detalles, no dejaré que na' te dañe, bebé. Así lo hacemos, y hoy es una gran noche, es más, hoy es la mejor noche. Let's go. No, 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 yeah, 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 oh. Hoy me voy a robar, hoy te quiero comer, yeah, yeah. No va a quererme soltar y va a tirarme otra vez, yeah, yeah. Hoy me voy a robar, hoy te quiero comer, yeah, yeah. No va a quererme soltar y va a tirarme otra vez, todo el mundo cantando, como es, yeah. Y dale, quédate, te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida, seguro que no se te olvida, no. Con fin, quédate, te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida, seguro que no se te olvida, no. Y rico la vamos a pasar, yeah, yeah, yeah. Que fluya esto y no le pare a nada, yo estoy seguro que te va a gustar, que no te quede con la cara, no. Yo tengo todo pa' que te pongas la fin, donde tú quieras lo hace muy fácil. Está provocándome bailando así, necesito otra como tú, no, no. Hoy me voy a robar, hoy te quiero comer, yeah, yeah. No va a quererme soltar y va a tirarme otra vez, yeah, yeah. Hoy me voy a robar, hoy te quiero comer, yeah, yeah. No va a quererme soltar, todo el mundo cantando en su casa, como es. Y dale, quédate, no lo oigo, ¿cómo es? Te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida, seguro que no se te olvida, no. Conmigo quédate y te voy a hacer pasar. Yo quiero verte bailando con tu marido en tu casa, perreando ahí. Muevelo. Cintura. No, 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 no. ¿Cómo le dicen, cómo le dicen, mujeres? Cantando, tú le puedes bailando. Y dale, quédate, te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida, seguro que no se te olvida. Conmigo quédate Te voy a hacer pasar Seguro que no se te olvida Mientras tanto vamos allá DJ Nova Lo que le llueve en los cuartos ¿Cómo es que dice? El dinero me dueve Las mujeres me dueve Lo envidioso a mí me dueve Hablan y las palas dicen El dinero me dueve Como dice Las mujeres me dueve Lo envidioso a mí me dueve Hablan y las palas dicen Me dueve Yeah, yeah, yeah Si me critican yo me desanima Lo que sea que digan me hace mejor Yo no nací pa' perder Nací pa' nacer campeón Celebré con champaña Con cuatro mujeres Celebré con champaña Con cuatro mujeres Y todo mi dinero se baña En el tubo rápido se caña No, no 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 El dinero me dueve Como dice Las mujeres me dueve Lo envidioso a mí me dueve Hablan y las palas dicen El dinero me dueve Como dice Las mujeres me dueve Las mujeres me dueve Lo envidioso a mí me dueve Hablan y las palas dicen El dinero me dueve Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah De verdad que estoy disfrutando Y no puedo dejar de cantar La canción con la que ustedes me conocieron Que dice No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Tú vas a seguir Me metió en el talillo Va a seguir Porque quería mangas conmigo Oye Y no sabía que era casada Tú vas a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en el talillo Va a seguir Como es que dice en su casa ¿Cómo dice? Ya Loco déjame decir tu nada vaina Que a mí me pasó ¿Cómo es? Me enamoré de una tripa mala Me metió en el talillo Ay, yo no sé cuál era el truco Y cuando llegue a su casa Todo el mundo va a seguir en su casa Yo No sabía que era casada Tú vas a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en el talillo Va a seguir Porque quería mangas conmigo Oye Y no sabía que era casada Tú vas a seguir Yo nunca le vi el anillo Tú vas a seguir Me metió en el talillo Tú vas a seguir I wanna know who wanna continue partying T.P. on play Ponlo ahí en YouTube T.P. on play T.P. on play Let's go Ay, yo no sé Cómo fue que esto a mí me pasó Parece que tú lo trajo Ya me parió Oye Ya yo me estaba quitando Me ponlo en tu pantalón Y en ese momento Fue que el parió Como se lo dice Tú a seguir Y no sabía que era casada Y va a seguir Yo nunca le vi el anillo Tú vas a seguir Me metió en el talillo Tú vas a seguir Porque quería mangas conmigo Oye Y no sabía que era casada Tú vas a seguir Yo nunca le vi el anillo Tú vas a seguir Esto hasta las seis de la mañana Les duele, les duele, les duele Yo Lo que tengas me necesito una vaina Que a mí me pasó ¿Cómo fue? Me enamoré Yo no sé Tú Pero el final caí Y cuando llegue a su casa Todo el mundo en su casa Come on Ya Y como dice Todo el mundo Lo que tengas me necesito una vaina Que a mí me pasó ¿Cómo es? Me enamoré de una tipa mala Oye Ay, yo no sé cuál era el truco Oh Y cuando llegue a su casa ¿Cómo dice? Let's go Yo No sabía que era casada Tú vas a seguir Se tocó que le vi el anillo Tú vas a seguir Mamá te van a dar lío Tú vas a seguir Porque ella manda conmigo Oye Y no sabía que era casada Tú vas a seguir Aquí se va, bebé Y ahora que estamos empezando Lo que vamos a aprender Pilas de humo ¿Cómo dice? Vamos a ponernos, loco Vamos a ponernos Sube, sube Nos pusimos lo que hicimos Sube, sube En este live, gracias a Teleporfum Sube, sube T-P, T-P Ya, let's go Pásame la bebida Tú tienes el flow Y no me amaré con nada Y que se joda todo Y tenemos dos Aquí no hace falta nada Lo quieren, lo quieren Lo quieren, lo quieren Hoy viene el humo Como te conté Ya yo estoy ready Donde quiero, vamos a ver Y si te vuelves puto Ponte el solter Yo no sé ustedes Pero hoy vamos a ver Pero muy loco Vamos a ponernos locos Vamos a ponernos Loquísimos Gracias mi gente De Teleporfum Y vamos a ponernos Vamos a ponernos Sube, vamos a ponernos La cala, la cala, la cala Sube, sube En breve le decimos Sube, sube ¿Quién gana los mil dólares? Pendiente a mi IG Instagram Bebe, goza, viaja No le pare a nada La vida es una y es corta Y bebe, goza y viaja La vida es una y es corta Let's go Vamos a ponernos locos Vamos a ponernos Let's go Vamos a ponernos locos Vamos a ponernos 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 Gracias a todos mis colegas Sube Toda mi gente en mi Instagram Que vio mi post Sube, sube Pronto hacemos otro Sube, sube Muchísimas gracias A la performance